¿Qué van a visitar? ¿Y yo qué van haciendo aquí? A mí me avisaron que hay alguien aquí adentro A ver... ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? No, no... Ahorita, ¿no? Y te pasamos, pues? Te ibas en el carro, pero hoy nomás venías, ¿ves? Pues le dije, vamos a ver, ¿qué te traes ahora? ¿Aquí venís? ¿Aquí? A ver, ¿quién puño está adentro? Adentro, abajo. Pero a mí me avisaron que sí, entró alguien adentro. No sé quién es, abajo. Nosotros ahorita acabamos de llegar. A mí me cae mal. Yo lo que sí he estado oyendo son como ruidos ahí, ¿vos? Eso sí, eso sí se ha escuchado. Pero no hemos llegado hasta allá. Como que se reían, se oían, pero... Yo como que fui cerrado, y cuando así nosotros no llegamos. No íbamos a hablar, ¿no? No, no interrumpimos ni nada. Y llegando venimos, pues. No es el carro ni fui antes. No, pues, y... Me parqué ahí, ¿vos? Y ahí veníamos, ¿ves? Vamos a ver qué... ¿Pero a qué venís, pues, legalmente? A joder otra vez. Pues sí, a ver quién puño está ahí, Es porque me cae mal que entre alguien aquí después que yo me salí para acá. Porque... Pero está seguro que hay alguien ahí, pero... Pues hay que ver si está seguro. Porque a mí me contaron, va a volver. Sí, es que... Porque voy a saber que el... Sí se oyen risas y... Se oía, pues, como que se reía, pero ya viene una moto hace para acá. Voy a saber que si lo cuentan, tal vez es verdad, y a veces no. Mejor salirse uno de las dudas, o sea. Y si vamos a ver, pues, pero... Sí, pero... Tienes que ir... Callezano. Pero no estoy echando... ¿Te gusta el cigarro, hombre? Es la cabeza. No, hombre, no es que me gustan, o que para calmarme los nervios es que... Cuando me dicen algo, como que luego... Te alteran los nervios, o sea, que por eso te... Más lo que dijiste, es que hay alguien ahí. ¿Se oye? Porque se oye, ¿no? Entonces, ahora ya se vea la ventaja. Pero tal vez me estás, tal vez andando robando ahí, ¿no? Y ya... Quiero... Sobre la ventaja. Y ya... Te voy a hacer el carrus. Mejor hay que... Que me lo hago, ¿no? Mejor... Te voy a hacer el carrus. Ya, te lo voy a hacer. Vamos a poner callejón. Escuchen. Esta es una ventiladora. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Ya está. Pero está durmiendo. Mi gente está durmiendo. No se van a ver si la voz. ¿Por qué te dijeron mentira? Digo yo. Sí, porque a veces que no... No te dirá yo. No se mira nada. No se oye más. No, pero si la gente lo dice, tiene que ser cierto. Que no... Vaya a andar otra vez. Yo creo que la gente es por gusto. Habla a un banco y te paras ahí a ver. Pero mira, ya salió a bañarte. Pues sí. Ya salió a bañarte. Ya salió a bañarte, ¿no? Ya se bañó. Todos los cachos ahí están, ¿no? Sí. Yo por burro también, por andar ahí... tomando, mira, hasta mis zapatos muy bien, ¿no? tomando, mira, hasta mis zapatos muy bien, ¿no? ¿Qué es la quebrada? Yo quiero entrar. Tal vez la quebradas no se quiebra más. No. No. Tienes seguro. Ah, por dentro. Sí, bueno, está más seguro, mi tío. Pero ella no ha salido porque mira, acaba de bañarse. ¿Y por qué se bañarías? Tal vez iba a salir, ¿verdad? Tal vez iba a salir. Sí, hazlo cuando sale, señor. Sí, cuando sale se baja, pero mira. Están los caídos. Tal vez se vino a la pala. Tal vez se vino a la pala. La pala. ¿Qué es eso? La pala. Y allá no se mira. Sí, por ahí. Ahí. Estos gritos están en la pala. En el baño están haciendo... En el baño dicen, mira. ¿Ah? No se mira nada. Yo creo que me lo están desplumando. ¿Qué pasa? Mira, esto ya se alteró, mira. Con esto no los vas a perder porque son los últimos que te quedaron. Sí. Y si hablas, pues. Hablas. Hablas. ¿Cómo vas? Lo mejor que el café ahí está. Yo digo que me lo están desplumando. ¿Están desplumando? Tal vez lo tienen un poquito hasta ahí. Mira, se meñó la... Se meñó la cortina, mira. Yo vi que se meñó, güey. ¿Cómo quisiera que la pared me hablara? Vaya, andate para el otro lado y le hablara, güey. Así le habla la pared. Sí. Pues sí. Como quisiera que hablara la pared y que me dijera quién está ahí adentro. ¿Y tú? No hay nadie, ¿ya viste? No hay nadie. ¿Desde qué hora se avisaron? Sí, bueno. Ya hace ratito, ya. Vaya, tal vez ya se fue. Tal vez solo se bañó. Solo al mandado y se volvió a bañar y ya. Pero hay una ventiladora prendida. ¿Se oye? ¿Oye? Sí. Ah, es cierto. ¿Se escucha el ventilador? Sí. Yo digo que me lo están desplumando, mi pollito. ¿Tu pollito? Tal vez pollito asado lo tiene. Pero... ¿Vos ni intentas abrir allá o intentas abrir la puerta? Está duro. Tiene cambio y tiene, entonces, segura. ¿Ves acá? No va. Pero yo tengo que adentro estar. ¿Qué haces? ¿Se escucha el ventilador? No. No va. No va. ¡¿Vas a la boca?! No va. ¿Y cómo va a caer ahí? No va. No va. Está ahí, está ahí. No va. ¿Y cómo va a caer ahí? Pero si... No va. No va. Pero yo creo que hay alguien adentro. No va. Ese, ese si abro, eh. Fue la gran pucha, cabrón. Ese se abrió. Está clavada la cortina. Ya no alcanzo a ver aquí, hombre. ¿Dónde va? No hay ninguna. Toda, toda la ventiladora está prendida. Está prendida. Ya no alcanzo. Tienes los tambos. ¿Ah? Si ya viste. Ya está prendida la ventiladora. ¿Por qué le bajaron prendida? Bien, oí, ya viste. Oí, pero la banda. Un poquito asado lo tiene. ¿Será? No, porque acaso no se mira nada. No, pero estoy seguro que sí hay gente adentro. No creo, hombre. Bien. Yo solo veía, pero tal vez no era así que se reía. Si, ya vio ahí. Ya se está enterando, hombre. Ya, bueno, cálmate. Ya, bueno, cálmate. Vamos, vamos. Vas a recorrer ahí una botella. Ahí pasa el niño, hombre. Pues no hay nadie, va. Lo bueno es que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Va. Entonces, ¿qué más? Están encerrados en el cuarto. ¿Pero cuál? Este de aquí, no? Porque aquí está... Yo digo que hay... ¿Será uno? Cerrado en el cuarto, comiendo pasteles, tó. Ah, como la canción. Como la canción, hombre. Ajá. Y tú con él. Estamos seguros de estar así. ¡Nadie! No, porque no hay nadie. Sí. Bien. Se oyó que abrieron aquí. Se oyó que abrieron aquí. Vení. Me corrió. Mi amor, ¿estás ahí? Mi amor, ¿con qué estás? Ya los caites no están, mirá. ¿Ya viste? Es que se abrieron, vos. ¿Ya viste? Te dije solo a los caites. No hay forma de entrar, güey. No. Solamente ahí. Vaya. Mi amor. ¿Por qué me haces esto? Ay. Ni hay nadie que lo ve allí. Te llora. Mujer, me voy a eso. Bien dramático. Ya fuiste a ver allá el otro lado. Me están comiendo mi pollito. Ay, ¿qué está cantando? Mi pollito. Ay, no se puede meter mamá. Se puede abrir acá. O sea que vas a abrir la puerta? Sí, ahí ya te va. No me va a caer. Vamos a abrir la puerta. No me están comiendo mi pollito. A ver si lo voy a mirar, a ver si se puede ver la puerta de ellos.